Bueno, estamos visitando también las obras del barrio Los Libertadores, vemos como ya ha avanzado muchísimo el tema de la ejecución de la placa huella en el sector, como también ya se hizo el andén que teníamos ahí a la entrada, se vació el muro de contención y se organizó la vía también de ingreso al barrio como tal. Estamos esperando que terminen aquí de vaciar la placa huella y que puedan iniciar la ejecución de las cunetas y hacer un manejo adecuado de las aguas para que las podamos entregar hasta un punto donde tengamos canales o algún tipo de obra que permita conducirlas en buenas condiciones y no generar riesgo a la comunidad, ningún traumatismo para la misma. Gracias a todos por la comprensión, porque sé que esta obra, pues obviamente el tema de no poder transitar en vehículos por acá siempre causa algún traumatismo en la comunidad. Les pedimos por favor colaboración, que no se nos metan a la fuerza en este sector de las obras. Es una obra para la comunidad y ustedes mismos nos den ayuda a cuidarla para que quede bien, para que el contratista nos pueda responder por toda la estabilidad de la obra. Necesitamos la colaboración de la comunidad. Muchas gracias a todos.